El IBEX 35 cierra la sesión de este viernes con subidas del 0,56% hasta los 10.760 puntos en una jornada marcada por el desbloqueo de las ayudas a Grecia y el vencimiento trimestral de derivados. La bolsa española ha gozado de una jornada muy tranquila, a pesar de ello el IBEX 35 cae un 2% en lo que va de semana. El resto de bolsas europeas han cerrado en positivo con cotas similares a las del IBEX 35. El valor más alcista de la sesión ha sido ferrovial con subidas del 2% acompañado de Viscofan y Amadeus. En cuanto a los valores más bajistas destaca Gamesa con un retroceso del 2% y Bankia. En cuanto a Vertis ha subido un 1,16% y ha superado los 16,50 euros por acción ofertados en la OPA de Atlantia. Todo ello en una jornada en la que se ha conocido también que el Banco de España cifra en 60.000 millones de euros el dinero público perdido en el rescate a 14 bancos y cajas de ahorro españolas. En la escena internacional Amazon ha revolucionado el mercado de supermercados de Estados Unidos con la compra de World Foods Market por casi 14.000 millones de dólares. Además el Banco de Japón ha mantenido los tipos de interés en la jornada de hoy. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamania.com